En la primera sesión del año con el Consejo de Veteranos retomamos nuestro trabajo que iniciamos de manera consistente, seria y respetuosa en el año 2023. Para este año 2024 tenemos muchos retos, dentro de esos poder implementar nuestra ruta de asistencia psicosocial para la población de veteranos. Un proyecto que nos llena de emoción, pero además de compromiso con esta población. Además, poder seguir fomentando nuestro fondo de vivienda que busca beneficiar alrededor de 100 veteranos con recursos que están dispuestos a través de Mi Vivienda. Asimismo, seguir fomentando nuestro fondo de educación que tenemos con el ICT, que permite beneficiar tanto a veteranos como a sus beneficiarios. Bueno, uno de los retos importantes que tenemos que sacar como Consejo de Veteranos en este periodo es que la política pública de bienestar para el veterano sea un hecho, que sea una realidad. Y pondremos todo el esfuerzo, todo el trabajo que sea necesario para lograr que estos veteranos de la Fuerza Pública, soldados, agentes de policía y otros grados, en realidad, reciban este bienestar y sus familias, que también es importante. Hemos establecido este canal de comunicación que esperamos que se mantenga a lo largo del tiempo. Un canal de comunicación que hemos dicho es un canal respetuoso, consistente, muy serio y comprometido con las necesidades de nuestra población de veteranos. Gracias por ver el video.